Cárdenas, Tabasco, 20 de mayo Aunque consideró que en el caso del atentado a la casa de Gustavo Rosario Torres, ex procurador general de justicia, es necesario esperar el resultado de las investigaciones para saber si el hecho tiene trasfondo político, Arturo Núñez no descartó que así sea, porque en Tabasco, con el dinosaurio herido y a punto de perder el poder, son capaces de todo. Yo no lanzo hipótesis. Esas las plantearán las autoridades a cargo de las averiguaciones, pero no debe descartarse ninguna, aseveró el candidato a gobernador de la izquierda tabasqueña, tras reconocer que de continuar ese tipo de situaciones los comicios del próximo 1 de julio pudieran estar en riesgo, por el clima de inseguridad artificial que intentan generar. El abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano señaló que es criminal e irresponsable hacer esto. Por lo tanto, es de exigirle al gobierno federal que se haga cargo de las averiguaciones correspondientes, por el tipo de armamento que se utilizó para ese ataque, pues son de uso exclusivo del ejército. No obstante los violentos acontecimientos, en los que sujetos desconocidos hicieron detonar granadas de fragmentación en la cochera y en una recámara del domicilio del exprocurador, Arturo Núñez Jiménez descartó que vaya a solicitar seguridad al Estado, pues yo tengo mi propia seguridad, porque no confío en la que ellos den. Durante un recorrido por el mercado público 27 de febrero de Cárdenas, el candidato de la izquierda tabasqueña informó que habló por teléfono con Gustavo Rosario Torres, quien le explicó que aunque al momento del atentado él se encontraba fuera de Tabasco, su familia sí se encontraba ahí. En cualquier circunstancia son lamentables los hechos de esta madrugada, pues sé que salió herida una persona de seguridad, por lo que ello obliga a que sea la Procuraduría General de la República se haga cargo de las investigaciones, porque de las autoridades estatales yo tendría ciertas reservas de cómo se desenvuelvan en este tema, recalcó.